Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir unas papas agridulces. Unas papas súper ricas, con una envoltura crujiente y deliciosa. Esta es una receta, una mezcla de restaurante. Así que acompáñame hasta el final. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos el principal, que son las papas. Harina de trigo sin polvo de hornear. Harina de trigo con polvo de hornear. Almidón de maíz. Aceite vegetal. Y sal. Esto es para la mezcla especial. Luego tenemos para la salsa, azúcar, salsa de tomate y aceite vegetal. Adicional, un poco de semilla de sésamo para decorar. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Comenzamos colocando en un bol todos los ingredientes para la mezcla. Harina de trigo sin polvo de hornear. Harina de trigo con polvo de hornear. Almidón de maíz. Lo vamos a tamizar. Colocamos la sal. Y el aceite vegetal. Vamos a agregar el agua poco a poco hasta que logre la consistencia que queremos. La mezcla tiene que quedar algo parecido. Que se siente así, que se va corriendo. Pero que no deje de ser bastante espeso. Para que cuando se una con la papa, entonces no se vuelva muy líquido. Lo vamos a observar más adelante. Vamos ahora a pelar las papas. Luego lo cortamos. Lo vamos a cortar de esta manera. Para que quede con triangulitos pequeños. Asimismo, a un lado, preparamos un envase con agua. Para así sumergir la papa mientras estamos cortando. Para que no se oxide y no se ponga negro. Y a su vez, también quitarle el almidón de la superficie. Cuando todas las papas estén cortadas. Entonces revolvemos un poco la papa con el agua. Y lo escurrimos. Mientras tanto, entonces, encendemos el fuego. En una olla vamos a preparar el aceite para freír. Aquí tenemos las papas escurridas. Lo colocamos con la mezcla. De preferencia, dejamos que la mezcla esté en reposo por lo menos por unos 15 minutos. Para así lograr que todos los ingredientes de la mezcla queden bien homogéneos. Lo revolvemos. Y mientras tanto, vamos viendo que se va cubriendo toda la papa. Cuando veamos que la papa esté envuelta totalmente, entonces lo vamos a colocar a freír. Lo vamos a colocar a freír a fuego medio hasta que esté doradito. Las papas las tenemos que ir colocando uno por uno. Y vamos a dejar freír hasta que la parte de abajo se forme antes de comenzar a revolverlo. No hay que preocuparse de que la papa queden pegadas. Ya que lo podemos ir rompiendo y cortando dentro del aceite. Igualmente, cuando colocamos la papa, no lo colocamos uno al lado del otro. Lo vamos colocando en diferentes partes, en diferentes extremos, para que así ya uno se vaya cociendo mientras el otro nuevo llega. Así será mucho más fácil al momento de separarlo. Lo revolvemos de vez en cuando hasta que quede así, bien doradito. Entonces lo vamos a sacar y para que las papas queden bien crujientes y súper delicioso, lo tenemos que freír por segunda vez. Esta segunda vez, vamos a colocar fuego en alto y lo vamos a freír por uno o máximo dos minutos para que esté bien tostadito. Lo colocamos. Esta vez podemos colocar más cantidad ya que las formas de las papas ya están hechas. Con lo tanto, no hay problema que se vayan a pegar. Colocar fuego al máximo es muy importante. En este paso, buscamos tostar toda la envoltura que tiene. Asimismo, fuego en alto, podemos lograr que absorba menos grasa posible. Con eso, al escurrirlo, se va a dar cuenta que queda bien sequito toda la superficie. Cuando esté tostadito un poco, volviéndose color café, estará listo. Y por último, vamos a preparar la salsa. Encendemos el fuego. Luego, en un sartén agregamos el aceite, el azúcar y salsa de tomate. De ahí lo vamos a ir revolviendo para que tanto el azúcar como la salsa de tomate se una con el aceite y se vuelva una salsa. A lo que esté así, todo bien disuelto, entonces agregamos todas las papas. Lo vamos a ir revolviendo con fuego bajo hasta que la papa esté totalmente envuelto. Si puedes, entonces puedes hacer esta maniobra dándole vuelta al sartén. O si no, fácilmente podemos utilizar unas pinzas y vamos dando vuelta a las papas. Y por último, antes de sacarlo, para que quede aún mejor todavía, vamos a colocar semilla de sésamo tostado. Igualmente, lo revolvemos por última vez para que quede todo bien envuelto. Y está listo. Nuestras papas agridulces estilo restaurante para servir. Te va a sorprender lo crujiente, lo delicioso que es. Esta es una de las pocas recetas que puedes consumirla estando caliente o estando frío. Y es igualmente delicioso. Tiene una envoltura crujiente con una salsa. Es entre ácido, dulce, más la textura suave de la papa adentro. Increíblemente sabroso. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.